Restaurante Campestre Karaoke, la lucha de Don Memo, presenta Este sábado 28 de agosto, desde el mediodía, gran primer aniversario y lanzamiento oficial de la orquesta Chiqui y los calientes de la cumbia, y lo celebramos con sus amigos artistas Ya te conozco y me da risa Cristian Sotomayor, Orquesta Ensamble Desde Lima, la orquesta salsera número uno del Perú Ensamble, ensamble Será un espectáculo que no se repetirá, respetando todos los protocolos de bioseguridad Feliz cumpleaños Chiqui, sábado 28 de agosto, en el local, la lucha de Don Memo Avenida Las Peñas, antes de llegar al cruce de Hander, te esperamos